Liderazgo positivo Como facilitador, es clave que cuentes con la habilidad de influenciar de manera positiva a las personas que asisten al curso. La manera de hacerlo será a través de un ejercicio adecuado de liderazgo. De esta forma, podrás impulsar el desarrollo personal de cada persona. Los estilos de liderazgo son muy variados, sin embargo, es necesario que realices un esfuerzo consciente y constante para que Promuevas las relaciones interpersonales de calidad a través del respeto y la confianza. Valores y aprecies los conocimientos y habilidades de cada integrante. Participes en las sesiones con un comportamiento de apoyo al brindar dirección sobre los temas y compartir ideas. Escuches atentamente y demuestres interés por las aportaciones de todas las personas. Motives a los participantes a compartir sus reflexiones. Supervises las actividades grupales y resuelvas las dudas que surjan. Promueve un mayor nivel de participación y satisfacción al alcanzar metas colectivas y personales. Y busque el bienestar del equipo. Gracias. 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 Gracias.